Tenemos un mensaje que yo creo que me lo dio Dios para la República Dominicana en un momento muy especial y este mensaje debe ser escuchado porque sale de un hombre que no tiene aspiración política, pero sí patriótica. Y un consejo sano a personas que sí tienen incumbencia política. Vamos a hablar de algo muy importante. Yo estaba orando al Señor y cuando Dios me dio este tema no sabía por qué. Porque hace como siete o ocho meses no sabía por qué. Pero hoy sí sé por qué. Grito de libertad. El versículo clave que nosotros vamos a utilizar está en Juan. Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan capítulo ocho. Versículo treinta y dos que ustedes lo conocen muy bien. Pero quiero también leer el treinta y uno. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Grito de libertad es el tema que queremos tratar con la anuencia de Dios y de cada uno de ustedes. Porque tenemos razones para ello. Quiero que inmediatamente pueden sentarse. Grito de libertad. Una voz en alto. Con vehemencia. A veces con urgencia. El grito expresa miedo. Temor. Astillo. Alegría. Felicidad. Aviso. Advertencia. El grito se hace para que la gente lo escuche. El lloro no. Y hoy queremos hablar de un grito de libertad. Libertad. Hay que verla desde muchos ángulos. La libertad no es posible. Sin pensar en la esclavitud. Sin pensar en las cadenas que pudieran oprimir. ¿Y cuáles son esas cadenas? Hay muchas formas de ver la libertad. Decía Sartre que nacemos libres. Nacemos libres. Pero él tenía una forma de interpretar la libertad. Que era más bien un caos. Porque pensaba que no debíamos tener ningún tipo de atadura. Con el permiso de Sartre nosotros pensamos que la libertad absoluta no existe. La libertad siempre estará condicionada. La libertad siempre tendrá un límite. Entonces, ¿por qué clamamos nosotros por libertad? ¿Qué libertad es la que nosotros pregonamos y buscamos? Nosotros somos partidarios. De que hay una dosis de libertad asignada a cada ser humano. Por ejemplo. Cuando decimos que un país es libre e independiente. Es relativo. Somos libres y somos independientes en cuanto alcancemos los intereses de otros. Los países de América y del mundo dicen que son independientes. Pero cuando una de las grandes potencias quiere intervenirlo, lo hace. Porque su independencia tiene un límite. La libertad absoluta no existe. Pero sí existe una libertad espiritual. Yo veo la libertad como un estado del alma. Un estado de tranquilidad. Un estado de paz. Que sólo se puede obtener a través de Jesucristo. Nosotros nacemos libres. Todos nosotros supuestamente hemos nacido libres. Sin embargo, no todos somos libres. ¿Quién nos encadenó? Nacemos libres, pero las cadenas vienen luego. Las cadenas surgen después. Hay razón. En la historia de nuestro país hay algo que no podemos olvidar como dominicanos jamás. Aquí hay un grito de libertad. Aquí se produjo un grito de libertad principalmente el 27 de febrero del año 1844. En la historia de nuestro país está el grito de libertad protagonizado por alguien a quien luego le llamamos el apóstol de la libertad. Este hombre llamado el apóstol de la libertad llama la atención, no sólo de los dominicanos, llama la atención del mundo. Porque él con su hermana diseñan la bandera y el escudo de nuestra nación. Y la gente se pregunta, ¿de dónde le sale a Duarte incluir en la bandera, en el escudo, que son el símbolo de nuestra nacionalidad, la palabra Dios, patria y libertad? ¿De dónde le sale a Duarte abrir la Biblia, incluirla en nuestro escudo, abierta en el Evangelio de Juan 8.32? Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más adelante, en unos minutos, vamos a darle nuestra interpretación de lo que significa eso que hizo Duarte. Dios, patria y libertad y conoceréis la verdad. Dios, patria y os hará libres. Antes de eso, queremos decirle algo que parece, porque Duarte tenía un modelo, anótese esto, para él pronunciar esas palabras, para él ceñirse a esos principios que son principios de valor eterno. Él tenía que haber pasado alguna experiencia de carácter espiritual. Duarte tenía una razón y un modelo. ¿Cuál era el modelo? ¿Cuál era el modelo de Juan Pablo Duarte? Fíjese, vamos a tomar unas porciones bíblicas. En el judaísmo, Juan Pablo Duarte toma de la cátedra de Jesucristo. Para mí, toma su modelo. ¿Qué hizo Cristo? En el judaísmo, o el judaísmo, había oscurecido el horizonte de la fe. Habían sucumbido ante el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es aquel cuando el secuestrado se pone de acuerdo con el secuestrador. Estocolmo es como una especie de masoquismo. Es cuando usted, a pesar de que es su torturador, usted lo ama y ya usted no puede vivir sin él. Entonces, cauterizan o anestesian la conciencia. Y en ese momento, usted no sabe lo bueno ni lo malo. Cristo vino en un tiempo, cuando el judaísmo había oscurecido la libertad de conciencia en el pueblo de Israel. Y llama la atención, llama la atención que Cristo produjo una situación anormal, problemática en la sociedad judía. Porque ellos eran esclavos, esclavos de conciencia, alma y pensamiento. La verdad, el mensaje de Cristo, era un mensaje que caía mal. Porque la verdad cae mal. La verdad es como un purgante. A la gente no le gusta que se la digan. A la gente le molesta que le digan la verdad. Entonces, Cristo decía la verdad. Y esto le trajo muchos problemas. Muchos enemigos. Por eso, leemos en el capítulo 7, versículo 32. Porque Cristo estaba enfrentando a una sociedad que había hecho causa común con la mentira y la corrupción en los propios altares. Cristo estaba rodeado de unos religiosos que él mismo los llamó hipócritas. Le dijo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Era verdad, pero es duro decirla. Dice 7, 32 de Juan. Juan 7, 32. Los fariseos oyeron a la gente que hablaban en bien de él, de Jesús. Y los principales sacerdotes enviaron algo así. Para que le prendiese. ¿Qué hizo esto? El mensaje, las verdades de Cristo eran tan contundentes que amenazaba la estabilidad del sistema. ¿Qué hicieron? Algo parecido a lo que ocurre en el siglo XXI. Le fabricaron un expediente. Lo acusaron de lo que a ellos le dio la gana. Y mandaron fiscales y alguaciles a buscar a Cristo preso. Amén. Le molestó las cosas que Cristo decía y las cosas que Cristo hacía. Entonces mandaron los alguaciles a prender a Jesús. Versículo 45 al 46. Del mismo capítulo 7. Oiga lo que dice. Los alguaciles volvieron a los fariseos. Y esto le dijeron. ¿Por qué no le habéis traído? Fue preso. Ellos querían que los trajeran preso. Que trajeran a Cristo preso. Por lo que ellos inventaron. Los alguaciles respondieron. Oiga la respuesta. Mandan ayudante fiscal. Policía. Al alguaciles. A buscar a Cristo preso. Vienen vacío. Y le preguntan. ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está el delincuente Jesús? ¿Por qué no lo han traído aquí? Ellos le contestaron. Jamás. Hombre alguno. Ha hablado como habla este hombre. Los alguaciles se dividieron. Los alguaciles se dividieron. Ellos entendieron. Que no había razón. Para tomar preso a Cristo. Y que si había algún pecado. Eran los fariseos y los escribas. Los que lo habían cometido. Por lo tanto. A quienes lo habían enviado a buscar preso. A esos. Era que había que tomar preso. Ellos no lo hicieron. Se dividieron las opiniones. Luego en el versículo 3 del capítulo 8. Le forman. Una coartada. A Jesús. Porque lo que buscaban. Era que Cristo cayera en un gancho. Fíjense como dice. Entonces. Escribas y fariseos. Le trajeron una mujer. Sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de ellos. Dijeron. Maestro. Esa mujer. Ha sido tomada. En el pecado de adulterio. Y en nuestra ley. En nuestro código. Merece la muerte. Que tú dices. Y Cristo se quedó mirando. Aleluya. Cristo lo miró de arriba abajo. Y cuando lo escaneó. Leyó su corazón. Ellos venían con piedra. Ellos venían con su piedra en la mano. Porque ellos iban a hacer una lapidación. Ellos iban a matar a esa mujer. En presencia de Jesús. Y Cristo le dice. Le hace una retórica. Cristo le hace una pregunta. Los mira. Y baja su cabeza. Y le dice. Miren. Si alguno de ustedes. Si alguno de ustedes. Está libre de pecado. Comience a tirar piedra. Aleluya. ¿Qué pasaba con el mensaje de Cristo? Había una tiniebla. Que cubría la nación. Y Cristo era la luz. Versículo 12. Otra vez. Jesús les habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No andará en tinieblas. Sino que tendrá. La luz. La luz de la vida. Cristo. Cristo era la luz. Y la luz molesta. Cuando se está haciendo lo mal hecho. El que está haciendo lo mal hecho. No quiere que lo alumbren. Porque entonces se ve. Entonces Cristo era la luz. Ellos eran la tiniebla. Entonces. Esta es la dialéctica. Del proceso de Cristo. Del planteamiento de Cristo. Con los judíos. En versículo 31. Dice. Dijo Jesús a los discípulos. Que habían creído en él. Oiga lo que le dijo Cristo. A los discípulos judíos. Que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra. Serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad. Os hará libres. Que estamos diciendo con esto. Que estamos. Que está diciendo Jesús con esto. Eran judíos creyentes. Primero. Segundo. Había que ser discípulos. Primero. El objetivo. La meta de Cristo. Es llegar. A la libertad. Pero primero está diciendo. Tienen que ser mis discípulos. Tienen que haber creído. Tienen que ser creyentes. Tienen que ser discípulos. Hay una diferencia. Todo el que está aquí es creyente. Oye bien. Amigos y hermanos. Todo el que está aquí. Y todo el que me veo. Me escucha. Es creyente. Ahora no todos son discípulos. No todos son discípulos. Primero. Son cuatro. Partes. Que señala Jesús. Primero. Tiene que ser creyente. Luego tiene que ser discípulo. Discípulo es el que copia del maestro. Discípulo es el que aprende de su maestro. Discípulo es el que practica las clases, las materias que le da su maestro. Entonces primero creyente. Segundo discípulo. Y entonces conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Y la verdad. Oiga. Son tres pasos que hay que dar. Ser creyente. Ser discípulo. Conocer la verdad. Para entonces ser libre. Esos son los pasos para ser libre. Es imprescindible conocer la verdad para ser libre. Pero no una verdad. Suprasensorial. No una verdad aérea. No una verdad platónica que solamente se da en la mente. Estamos hablando de una verdad real. De una verdad. Que no se sujeta al pensamiento filosófico. Sino al pensamiento de Jesucristo. ¿Cuál era la relación de Juan Pablo Duarte con Jesucristo? Juan Pablo declara. Principios inalterables de una nación. Mire como lo dice Duarte. Dios. Patria. Libertad. En ese orden. ¿Por qué Duarte? Pone primero a Dios. ¿Qué era lo más importante para Duarte? El fundador de tu nación. El fundador de nuestra nación. ¿Qué era lo más importante para el Patricio Juan Pablo Duarte? Dios. 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 Pero hay muchos dominicanos que no piensan igual que Duarte. Hay muchos duartianos que no piensan igual que Duarte. Insisto en que Duarte tuvo que haber tenido una experiencia con Dios. Porque si no, él no hace esta declaración. Lo primero para él era Dios. Lo segundo para Duarte era la patria. La propiedad terrenal. Patria es dignidad. Patria es identidad. Patria es desarrollo. Patria es progreso. Los apátridas andan deambulando como pródigos por el mundo. Nosotros tenemos patria todavía. Todavía tenemos patria. Hay algunos que se lo hubieran podido vender. Lo hubieran vendido ya. Y se lo hubieran echado en un bolsillo. En tercer lugar. Como último. Pone Duarte la libertad. Libertad. Porque para Duarte la libertad es solo si están los demás ejes que él ha mencionado, los demás principios. ¿Libertad para qué? Libertad para vivir. Libertad para creer. Libertad para disfrutar. Libertad para progresar. Entonces, nosotros no podemos, podemos interpretar un poquito a Duarte. ¿Qué dice Duarte? En esas pocas palabras, según nuestro entendimiento. Yo creo que Duarte estuviera aquí, estuviera diciendo lo que yo voy a decir. Dominicano. Nunca permitas. El día que desaparezcan tus símbolos patrios son tu identidad y tu libertad. El día que desaparezcan los símbolos patrios, habremos caído en la esclavitud, hablemos caído en lo más profundo del hoyo del infierno. Y debemos mantener en alto los valores bíblicos en que fue fundada la República Dominicana. No fue un capricho de Duarte. Esos valores, alguien lo puso en el corazón de Juan Pablo Duarte. Dile a la República Dominicana. Dile a la República Dominicana. Que ellos son un país especial. No hay otra nación que tenga en el corazón de sus símbolos patrios las palabras Dios, patria y libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de qué? Hay muchas cosas de las cuales hay que hacer libre. En tiempo de Duarte había una razón. En nuestro tiempo tal vez se repita, pero se agregan otras razones. Juan Pablo Duarte gritó libertad de la opresión política y de la opresión militar. Esas eran las cadenas. Eso era lo inmediato. Hoy nosotros tenemos otras prioridades. Por ejemplo, cuál es la cadena más grande. Que coarta nuestra libertad. En este tiempo. La corrupción. La corrupción. Pero antes. Escuchemos lo que dice la Biblia. Escuchemos lo que dice la Biblia. Hay principios generales. Hay principios generales en la Biblia. Porque es muy fácil acusar. Estamos en un tiempo cuando el dedo acusador se olvida a la gente. Que cuando usted señala con un dedo. Hay cuatro señalándolo a usted. Y hay gente que cree que son muy santos. Que andan muy limpios. Que andan muy limpios. Pero que todos los demás están mal. Pero la Biblia no falla. ¿Qué quiero decir primero? 61.1 de Isaías. El espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar. Número uno. Buenas nuevas a los abatidos. Número dos. A vendar a los quebrantados de corazón. Número tres. Publicar libertad a los cautivos. Y número cuatro. Apertura de la cárcel. A los presos. Esa es la razón del mensaje evangélico. Porque hay muchas cadenas que la gente no la ve. Pero que cautivan y mantienen. Cohibida el alma. Estrangulada el alma. Y la gente no tiene paz. Dice en Isaías 61.2. Dios te ha enviado a proclamar el año. De la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. Estas son las prioridades de Dios. La prioridad de Dios. Es. Buena noticia. A los que están abatidos. Por la razón que sea. Quebrantado. Vendar a los quebrantados de corazón. A los cautivos del vicio. O de lo que sea. Predicarle libertad. Esa es la prioridad divina. Que la gente espiritual. Y emocionalmente sea libre. Porque solo así. Habrá paz en los corazones. Dice además. Que vino a proclamar. Buena voluntad de Dios. Para el hombre. Y también vino. A proclamar. El día de venganza. Día de venganza. O sea de pasar cuenta. De pasar factura. El día de cobrársela. A cada quien. El mensaje de Dios. Anuncia. Desde la República Dominicana. Que el Dios Nuestro. Primero ha demostrado. Buena voluntad. Para el ser humano. Pero en segundo lugar. Le anuncia al mundo. Que hay un día. De su venganza. Un día. En que él va a pasar cuenta. Cada uno de nuestros actos. Que hiciste. Con la oportunidad. Que te di. Cuando pudiste hacer algo. Por los pobres. Lo hiciste. Aleluya. Cuando la viuda. Y los huérfanos. Te pidieron algo. Los atendiste. Que hiciste. Con las oportunidades. Que yo te di. Entonces Dios va a pasar cuenta. Dios nos va a llamar. Y nos va. A pasar cuenta. En tercer lugar. A ordenar. Que los afligidos. Se le dé gloria. En lugar de cenizas. Óleo de gozo. En lugar de luto. Manto de alegría. En lugar de espíritu angustiado. Y en cuarto lugar. Hay una meta. Porque hay objetivos y metas. Reedificar las ruinas antiguas. Restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. Que Dios está diciendo aquí. En este último versículo. Dios quiere recomponer. Lo que se ha descompuesto. La familia. Los hogares. Los corazones. La vida de mucha gente. Que el vicio. La ha desbaratado. Cuánta gente anda angustiado. Cuántos hogares se han roto. Cuántos hijos se han ido a la calle. Como delincuentes. Porque sus padres se han divorciado. ¿Por qué? Sencillamente amigos y hermanos. Han dejado a Dios. Se han apartado de Dios. Y Dios quiere recomponer. Reestructurar lo que se había destruido. Y ese es el mensaje de Dios. Entonces termina. Con el apóstol Pablo. Cuando dice. Porque también la creación. Será libertada. ¿De qué? De la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa. De los hijos de Dios. O sea. Eso está en. Romanos 8.21. El Señor tiene en cuenta. Nuestra esclavitud. El Señor tiene en cuenta. Las cadenas que te oprimen. El Señor sabe. Cuál es tu dolor. El Señor sabe. Cuál es tu aflicción. El Señor sabe. De qué te quejas. El Señor sabe. Por qué lloras. El Señor sabe. Cuáles son tus ansiedades. El Señor sabe. Cuáles son tus necesidades. Entonces. Las esclavitudes nuestras. A veces son simples. Hay una esclavitud. Que puede ser la pobreza. Puede ser la enfermedad. Puede ser una familia descompuesta. Todas esas esclavitudes. Parece que tienen algo que ver. Con la corrupción. Y por esto Pablo. Lo menciona. De una manera tan clara. Que va a sacarnos. De la esclavitud. De la corrupción. Entonces. Cuál es nuestra causa hoy. Como la libertad absoluta. No existe. Según la concepción de Sartre. Es un caos. Porque cuando usted. Hay que dejarlo. Que usted haga lo que usted quiera. Y que usted no respeta familia. Usted no respeta ley. Usted no respeta nada. Usted lo que está convirtiendo. Es una anarquía. La Biblia presenta la libertad. Como estado del alma. Soy libre. Cuando. Oiga bien. Yo soy libre. Cuando yo tengo la oportunidad. De elegir. Mi amo. Mi amo. O sea. Cuando yo tengo la oportunidad. De escoger mi esclavitud. Entonces soy libre. Pablo decía. El apóstol. Se identificaba. Al entrar a un sitio. Con sus cartas. Pablo. Prisionero de Jesucristo. Por la gracia de Dios. Esclavo de Jesucristo. Por la gracia. ¿Por qué? Porque él había elegido. Ser esclavo. Y si usted elige. Su esclavitud. Entonces usted es libre. Y ahí tiene que ver eso. Con la democracia. Gracias a Dios. Por la democracia. Con todo su fallo. Gracias a Dios. Por la democracia. Con todas sus variables. Gracias a Dios. Por la democracia. Porque usted elige. La persona que lo van a gobernar. A ver si usted se arrepiente. Pero ya usted eligió. Ya usted eligió. A ver si usted se equivoca. Pero ya eligió. Esos diputados. Esos alcaldes. Esos senadores. Presidentes y vicepresidentes. ¿Usted lo eligió? Ahora. ¿Por qué usted lo eligió? Porque usted es libre. Usted puede decir. Son malos. Pero son el resultado. Del ejercicio. De su libertad. Entonces. ¿Qué tiene usted que hacer? Con respeto y cordura. Esperar su momento. Para imprimir los cambios. Que usted considere pertinentes. Uno se pregunta. ¿Existe la libertad política? ¿Existe la libertad política? Con el respeto que se merecen todos los políticos. Que están aquí o que están viéndonos y escuchándonos. Yo los felicito en primer lugar. Porque hay que tener un forro especial. Para ser político. Para ser político. Hay que estar preparado. Para que digan de usted. Cuando usted se está comiendo un limón. Digan que fue un aguacate. Que cuando usted va con su hija. Digan que es su novia. Que cuando usted se cambió el vehículo. Y usted se montó en otro carro. Como hace cualquier ciudadano. Organizado. Digan que usted se los robó. Para ser político. Hay que estar listo. Para que acaben con usted en público. Sin importar de qué pensarán sus niños. Entonces yo respeto a los políticos. Aunque hay verdades que hay que decirlas. Pero yo respeto a los políticos. En mi experiencia. Yo he llegado a una conclusión. Hermanos. Les advierto. Como lo he dicho en otras ocasiones. Tengo el honor de haber estado. Desde las primeras elecciones. Del mes de diciembre del año 1962. Y he estado atento a los procesos políticos de nuestro país. He llegado a la conclusión. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Es mi conclusión. Y también tiene que respetarme mi conclusión. Usted puede no estar de acuerdo. Pero tiene que respetar mi conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Oiga bien. Todos los ciudadanos. Que han llegado a la presidencia de la república. Han llegado con un maletín cargado. De ilusiones. Y de buenos deseos. La pregunta es. ¿Y por qué no lo ejecutan? Miren. Cuando una persona llega. A una responsabilidad. Que puede ser de alcalde. A tapetaneo que sea. Va interesado en hacerlo mejor. Pero cuando llega al sitio. Le da la bienvenida a un monstruo. Un monstruo de siete cabezas. O más. Que se llama la corrupción. La persona que llega a un cargo. Tiene tres caminos. Frente al monstruo real de la corrupción. Que nadie puede soslayar. Hay tres caminos. Para un presidente de la república. Para un senador. Para un alcalde. Para un síndico. Número uno. Porque mire. La corrupción. Se da en todos los departamentos. Y esto no queremos decir. Que también a la empresa privada. Porque la gente señala. A los políticos. Como corruptos. Tienen cierta razón. Porque. Por lo político. Cobran del Estado. Y ellos votaron por eso político. Pero la corrupción no se para ahí. La corrupción está hasta en los colmados. Si usted se descuida. Le venden 13 onzas por 16. Usted va a un carretillero. Para comprar plátano. Y le dice. Los grandes. A 30. Los chiquitos. A 15. Y usted está buscando los grandes. Todos son grandes. Los chiquitos. Se lo quieren vender como grandes también. Porque la corrupción está en todas partes. Ahora hay tres caminos. Que nosotros hemos identificado. Número uno. Cuando usted llega. Y se enfrenta al monstruo. De la corrupción. Usted tiene que confrontarlo. Entrarle a dos manos. Ese es el primer camino. Y asumir la consecuencia. Usted le entra a dos manos. Borrón y cuenta nueva. Usted le pone los guantes. Y le dice. Yo voy a acabar con esto. Ese es un camino. El otro camino. Indiferencia. Dice. Bueno. Yo me voy a concentrar. En el trabajo que vine a hacer. Y me voy a olvidar de las otras cosas. Porque si me pongo a atenderlo a ello. Se me va el tiempo. Luchando con la corrupción. Y no hago el trabajo que tengo que hacer. Entonces mira para otro lado. Y trata tímidamente la corrupción. Ese es el segundo camino. El tercer camino. Es decir. Yo no puedo con esto. Yo abandono esta cuestión. Porque yo no fui hecho para eso. Y deja que la corrupción se lo coma. Esas son las tres alternativas que tienen. Que tenemos en este país. Confrontación. Indiferencia. O abandono. Son los caminos que le queda. A una persona que asume un cargo político de importancia. Quiero definir un poquito las cadenas. Hay corrupción. Corrupción es descomposición. Descomposición de valores éticos y morales. Corrupción es avaricia. Mentira. Engaño. Abuso. La consecuencia de la corrupción. Pobreza. Enfermedad. Carencia de bienestar social. Y delincuencia. A veces sentimos impotencia. Ante el monstruo mundial. Que utiliza todos los medios. Para destruirnos. Todos los escenarios. Porque la corrupción es la dueña del siglo XX y XXI. Ustedes oyeron hablar hace algún tiempo de la FIFA. La Federación Internacional de Fútbol. Un 70. Una corrupción. De. De. Cubrimiento y fraude. También se descubrió corrupción en la ONU. Los árbitros. Árbitros del mundo. Los que no quieren imponer a nosotros leyes de moralidad. También tuvo su tiempo. O su momento de corrupción. Donde encubrieron faltas graves. De fraude y soborno. Pero también hay corrupción. Pero también hay corrupción en la prensa. Que no publica todo lo que debe publicar. Sino lo que le conviene a sus intereses. Pero también hay corrupción en la farándula. En los concursos de belleza. Hay corrupción. Hay corrupción. Hay corrupción. En la banca internacional hay corrupción. Y que vamos a hacer entonces. Dejar que nos coman. Como podemos nosotros combatir la corrupción moral. Que está. Mire tenemos que comenzar con el hogar. Porque la corrupción comienza en el hogar. Y luego concluir en la universidad. Cuando un profesor pasa de materia a una joven. Porque permitió que él le diera cuatro besos. Esa corrupción. Pero de eso no podemos hablar. Porque si vamos a hablar de eso. El mes de enero. No nos va a alcanzar. Para mencionar corrupción. Pero hay una corrupción administrativa. Que afecta directamente. Es una. Solución. Que. Los partidos políticos tienen que ver mucho con esto. Porque el partido político. Los partidos de acuerdo. Se han puesto para de acuerdo. Para mantener el sistema de corrupción. En vez de ser instrumento de equidad. Y de distribución. Se han convertido al decir de mucha gente. Al decir de mucha gente. Los partidos políticos. Se han convertido en una cueva de víboras devoradoras. Que han acabado con el erario público. Con el perdón de los políticos que nos escuchan. Porque yo sé que hay políticos serios. Hay jueces serios. Hay magistrados serios. Que son la mayoría. Son la mayoría. Lo que pasa es que el daño del tigeraje. Afecta tanto. Que parece que ellos son la mayoría. Parece que van a los cargos. A llenar sus arcas. Con los recursos del Estado. Y el pueblo está que pegue el grito al cielo. Ahora bien. Nosotros estamos. Esclavizados por la corrupción. Nietzsche decía. Dios ha muerto. Nosotros decimos. Dios no ha muerto. Fulco decía. El hombre ha muerto. Nosotros decimos. El hombre no ha muerto. Ni ha muerto Dios. Ni ha muerto el hombre. Hay un lugar mejor para estar. En la patria celestial. Hoy nosotros. Cuando asimilamos las verdades del Evangelio. Las cadenas que nos oprimen. Y que nos esclavizan. Que son las cadenas del alma y del cuerpo. No le queda otra forma que caer. Despedazadas. Y debemos aprender con Pablo. A estar contento en todo. Y yo quiero que por último. Interpretemos a Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte era un. Fanático de la libertad. Duarte estaba luchando con un monstruo. Nosotros estamos luchando con un monstruo. Hay intenciones en el mundo. Por lo que hemos visto. No tenemos ningún servicio secreto. Que nos lo informe. Pero hay un proyecto. De desbaratar la nacionalidad dominicana. Hay un proyecto. De unir a Haití con República Dominicana. Y en cada foro internacional. Que va a nuestra representación. Sale a relucir ese interés. ¿Por qué? Eso no es político. Eso no es humano. Eso es diabólico. Porque somos el único país. Que le da en la cara al diablo. Cada vez. Que la bandera dominicana flota. El diablo tiene que decir. Me están reprendiendo. Me están avergonzando. Dios. Patria y libertad. República Dominicana. Van a destruir nuestra nacionalidad. Pero tendrán que destruir primero. A la iglesia de Jesucristo. Y tengo la impresión. De que no se va a poder. Tengo la impresión. De que no se puede. Aquí hay un pueblo. Que honra a Dios. Aquí hay un pueblo. Que habla con Dios. Aquí hay un pueblo. Que ama a Dios. Este es un país cristiano. El vudú no va a poder con nosotros. Candelo no va a poder con nosotros. Belía Belcán no va a poder con nosotros. Estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque en la práctica. Porque en la práctica. En la práctica nuestra. El orden de los valores duartianos. Lo hemos tergiversado. Duarte dijo. Dios. Patria. Libertad. Nosotros. La gente. ¿Verdad? En la práctica. ¿Qué es lo que hacemos? Libertad. Libertad. Patria. Dios. Duarte puso a Dios primero. Ahora cuando un presidente menciona a Dios primero. Lo llaman desfasado. O dice. Eso es demagogia. Eso no es de verdad lo que está diciendo. Tampoco. Duarte lo dijo de verdad entonces. Yo creo en lo que sale por la boca. Yo creo que nadie está obligado a confesar lo que no cree. Y aunque lo haga. Su palabra lo comprometen. Duarte dijo. Dios. Porque para Duarte. Dios va primero. Para Duarte después de Dios. Abasó. Después de Dios. Va a la patria. Oiga bien. No yo. Para Duarte después de Dios. Va a la patria. O sea que Duarte se desangró por la patria. Vendió sus propiedades. Dio todo lo que pudo. Por el bien de la patria. Para Duarte después de Dios. Va a la patria. Y después de la patria. Entonces va a la libertad. Para hacer lo que yo quiera. Pero nosotros lo hacemos al revés. En este pueblo. Yo le llamo la atención a la república dominicana. A los políticos. A los comerciantes. A los formadores. A los educadores. A los profesores. A los catedráticos. A los abogados. A los médicos. No lo hagan al revés. Háganlo como lo puso Duarte. Porque aquí se está haciendo. Libertad. Patria. Y Dios. A Dios lo dejan detrás. ¿Por qué libertad adelante? Ah. Porque es un libertinaje. Es que quieren hacer lo que le da la gana. Desde afuera. Insuflan. La veiga. De ese tipo de libertad. Desde afuera. Nos quieren poner camisa de once balas. Ah. Que usted tiene que educar a sus hijos. Conforme a los reglamentos modernos. Usted tiene que decirle a sus hijos. Que el sexo es un derecho. Desde que tiene ocho años. Usted no puede criar a sus hijos. Tiene que criarlo en el sistema. Señor reprende y mande al infierno el sistema. A mis hijos lo crío yo. El sistema no ha parido a nadie. A los hijos lo parió su mamá. Desde afuera. Nos quieren poner una camisa de fuerza. Con otra cultura. Con otro. Otro sistema que nosotros no aceptamos. Nos quieren trazar pauta en nuestro propio territorio. Entonces desde afuera. Dice mira. La libertad consiste en esto. Que todo el que se quiera casar. Se case. Hombre con hombre. Mujer con mujer. Como dé la gana. Nosotros. Nosotros somos defensores. De los derechos. De todos los seres humanos. Homosexuales. Lesbianas. Gays. Transexuales. Bisexuales. Todos los sexuales. Y los unisexuales también. Los unisexuales. Que somos nosotros. Entonces nosotros apoyamos. El derecho de todos. Porque también apoyamos el de nosotros. Usted con su vida haga lo que le dé la gana. Pero no se meta con la mía. Yo tengo derecho a predicar lo que dice la Biblia. Y el día que usted no quiera. Que yo predique lo que dice la Biblia. Tendrá que mandarme para el otro lado. La Biblia tiene la razón. Dios. Patria y libertad. Y usted dirá. ¿Y dónde está la libertad? Practicamos la libertad. Bueno. La libertad. Que pregonaba Duarte. Sí. Fíjese. ¿Cómo dijo Cristo? Conoceré la verdad. Y la verdad será la que los va a libertar. ¿Conoce usted la verdad? Si usted no conoce la verdad. Usted no puede ser libre. Si usted no conoce la verdad. Usted no puede ser libre. Tenemos que conocer la verdad. La verdad se llama Jesucristo. La verdad se llama Jesucristo. Cuando Cristo dijo. El que esté sin pecado tire la piedra. Nunca señale a nadie. Nunca acuse a nadie. Investigue primero. Porque muchas veces nos unimos. A los farsantes. A los enemigos. A los envidiosos. A los egoístas. Acabando con la honra de una persona. Eso es una esclavitud moral. Eso es un vicio. Del cual debemos deshacernos. En el nombre de Jesús. Habrá libertad. Pegaremos un grito de libertad. En América. El día que América conozca. Y abra la puerta de su corazón a Jesucristo. Cuando el monstruo del narcotráfico. Cuando las cadenas del narcotráfico sean desatadas. Entonces habrá libertad. Pero la corrupción moral es tan grande. Que no nos permite. Como ciudades. Como países. Resolver el problema. De las drogas. Del ron. Del cigarrillo. De la corrupción. De la prostitución. De la delincuencia. De la violencia intrafamiliar. De la violación de niños y niñas. De la pedofilia. Entonces. ¿Qué es lo que falta? Si ustedes creen en mí. Deben hacerse mis discípulos. Dijo Cristo. Y después que sean mis discípulos. Conocerán la verdad. Y esa verdad. Esa verdad. Será la que los hará libres. ¿Cuántos de los que están acá. Se atreven a pegar un grito al cielo conmigo. Libertad. 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 En Jesucristo. Rey de reyes. Señor. De señores. En este año 2016. Mi deseo fundamental es. Que la república dominicana. Comenzando por los políticos. Los partidos. Y por todos los. Congresistas. Municipales. Presidencia. Todos reconozcan a Jesucristo. Como la verdad. Y que deben servir a Jesucristo. Cuando nosotros demos un paso al frente. De humildad. Porque que es lo que estamos diciendo. No es que usted levante una madre. Yo soy evangélico. No. No es que usted ande con una falda larga. Y una barba. Metido de santo. No. Es que usted. Incorpore. A su sistema de vida. Los principios cristianos. Eso es todo lo que queremos. Que el comerciante aprenda a amar al prójimo. Que el policía y el guardia aprendan a amar al prójimo. Que el juez y el fiscal aprendan a amar al prójimo. Cuántas cadenas de corrupción nos van a quitar de encima. Mira el escándalo que tenemos ahora con la justicia. Se está acabando el mundo por un problema en la justicia. Porque hay seis o siete o ocho o nueve o diez jueces corruptos. ¿Cuántos jueces hay? Muchísimos. Pero dos o tres golondrinas hacen cualquier verano. Nosotros conocemos muchos jueces serios. Responsables. Y como decía mi abuela. Le pesa el ruedo del pantalón. Pero no podemos soslayar. Que hay una corrupción que se ha entronizado en la justicia. Y tenemos que ponerle freno a eso. ¿Cómo se lo pondremos? Incorporando los valores cristianos. Pero muchos lo dicen de boca. Porque todo el que jura ante un altar dice de boca que ama a Dios. Y que cree en la Biblia. Queremos verlo en los hechos. Senadores, diputados. Queremos verlo en los hechos. Alcaldes y municipios. Queremos verlo en los hechos. Queremos que la gente conozca la verdad. Y la verdad los hará libres. Los que están de acuerdo conmigo para ser libres. Digan un gloria a Dios que suene en el cielo. Padre gracias te damos por tu palabra. Termina la obra en los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Voy a pedir un momento de reverencia. De comunión. Amigo que está aquí con nosotros. Aquí en el estadio. Mire falta cosa buena todavía. No se muevan. Amigos que están aquí en el estadio. O que están en cualquier lugar del mundo. En su casa. En el hotel. Desde Chile hasta Canadá. Desde Argentina hasta Canadá y Alaska. Desde Medio Oriente hasta Occidente. Donde quiera que usted esté. Si usted ha entendido la palabra de Dios. Si usted ha sido sensible al mensaje de Jesucristo. Si usted considera que necesita conocer a Cristo. Para conocer la verdad. Yo le voy a hacer una invitación. Algo que no le cuesta un centavo. Pero vale aquí. Y vale allá. Voy a pedirle que entregue su vida a Cristo. Que haga un compromiso con Dios. Que hable con Dios conmigo ahora. Y le entregue su corazón. Entonces usted sabrá lo que es. Vivir en la libertad de Jesucristo. Yo quiero guiarte en esta oración. Mucha atención a los hermanos tranquilos. Todos los amigos que están aquí o que nos ven. Van a repetir conmigo. Esta breve oración. Que vamos a guiarle. Para hablar con Dios. Hágalo de corazón. Y gánese la diferencia. Hágalo de corazón. Y luego usted busca una iglesia. Donde se adore. Y se sirva a Dios en espíritu y verdad. Conforme a la Biblia. Y allá en el cielo nos vemos. Cierren sus ojos. Todos los amigos. Repitan conmigo esta oración. Amigos y amigas. Repitan esta oración conmigo. Amado Dios. Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque yo sé que tú me amas. Gracias porque me lo has demostrado. Gracias por haber escuchado tu voz. Señor. He pecado contra ti. Señor. He sido desobediente. He sido desobediente. He vivido apartado de ti. Ahora de todo corazón. Te pido que me perdones. Me arrepiento de mi vida anterior. Y te entrego mi corazón. Te entrego mi alma. Te entrego mi voluntad. Y yo quiero que escriba mi nombre en tu libro de la vida. Acepto a Jesucristo como mi Señor. Como mi salvador. Y solo a él voy a seguir. Muchas gracias Señor. Amén. Dios la bendiga. Dios les guarde. Gracias a todos los canales de televisión. Gracias a las emisoras de radio. Todas las emisoras de radio que nos han retransmitido. En América y en la República Dominicana. Gracias por todo lo que ha pasado. Dejamos por aquí una parte muy importante. Arranco.